mis amigos llevamos aquí tres horas 20 minutos hablando potentemente 11 noticias hoy viernes 11 noticias la noticia final que les traigo es excelente si mal no recuerdo esto es gracias a métodos a muchísimas gracias métodos a través de culto san que me lo envió por twitter mis amigos una buena noticia al menos que les duela que se les enreda el chiringuito un poquito con todas las locuras que están haciendo antes de leerles esta buena noticia porque nos vamos a sentar cómodamente palomitas de maíz hay una bebida bebida de soda o un tecito antes de leerles que lo que ha pasado recuerden darle clic al botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada nadita recuerden compartir en sus redes sociales en facebook twitter whatsapp instagram en blogs donde sea para que la gente venga aquí y se entere estas compañías que se dicen tan progres a proteger al débil a yo no sé qué a dárselas de buena gente es lo único que son es que son unos avivados que avivados son mis amigos vamos a pasar al artículo porque miren lo que se le está viniendo a disney problemas judiciales para disney marvel ustedes dicen ojo es lo de scarletcita johansson sí pero esta noticia no es otro problemita que se les viene encima una demanda pone en riesgo las ganancias de deadpool de fox y guardianes de la galaxia de marvel estudios ambas pertenecen a disney pero qué carajo qué pasó con guardianes de la galaxia y con deadpool un juez ha permitido que prospere una demanda que involucra una empresa de efectos especiales que asegura que disney robó su software para sus películas de marvel estudios el estudio de cine asegura que es imposible conectar las ganancias de la película con el programa de efectos especiales señores señores se viene potente potente estas vainas esta noticia acusan a risa disney de robar eso es muy fuerte eso es un delito que van a hacer ahí a quién van a meter a la cárcel qué 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 reador es la empresa que ha creado el software de efectos especiales mova una tecnología que permite capturar las expresiones faciales de un actor y traducirlas a imágenes digitales el programa se utilizó supuestamente en guardianes de la galaxia la bella y la bestia y deadpool hay que recordar que sólo entre esas tres películas se han recaudado más de dos mil ochocientos diecinueve millones de dólares ustedes se imaginan donde realmente prospere más esta demanda y pierda pierda marvel pierda disney qué va a pasar ustedes qué creen que va a pasar estaré leyéndoles en la cara de comentarios que creen que qué pasaría si disney pierde este caso qué pasaría el juez del caso rechazó el argumento de disney ya que señaló esta evidencia no especulativa porque es una evidencia que han presentado con hechos la gente de rea de rea den respalda la teoría de un nexo casual entre la infracción y las ganancias de la bella y la bestia guardianes de la galaxia y deadpool en cuanto a estas películas sería razonable que el jurado dedujera de la evidencia de red de que los demandados anunciaron su uso de mova y utilizaron clips basados en mova en el avance de la película para generar interés en las películas esto señores se va a iniciar un proceso aquí investigación muy brutal muy brutal de cómo está está con esta compañía los de real den tienen que mostrar que se les utilizó esto sin el consentimiento de ellos y diré va a tener que demostrar no es que nosotros o no utilizamos eso o nos dieron permiso pero mire otro dolorcito de cabeza para la ya golpeada disney en que va a terminar esto por lo tanto aumentar las ganancias de la película para mostrar un nexo casual con las ganancias indirectas debe haber evidencia de que el producto infractor es un factor casual pero no tiene por qué ser el único factor casual joder ahora comenzará un juicio donde rea rearden o reandón ya este rearden o reandón deberá probar que usaron su tecnología y que fue muy beneficiosa para la recaudación de las películas mis amigos miren yo creo que hace tiempo también había escuchado una y eso fue antes de tener el canal en donde habían acusado a disney de apropiarse de un software de efectos especiales para la realización de yo no me acuerdo cuál producción eso en ese entonces eso creo que no prosperó no llevó a nada si mal no recuerdo cómo van a ser los de esta compañía que ya no sé si se llaman reador se llaman rearden o se llaman como se llama la otra aquí lo pusieron por una tercera vez yo no sé cómo van a ser para demostrar que es el motor de ellos es el motor gráfico de ellos cómo van a ser para demostrarlo porque donde esa gente disney diga no es que nosotros tenemos nuestro propio software para capturar movimiento o sea hello nosotros tenemos el dinero nosotros necesitamos robarle a nadie eso sería un logro grande para esta compañía de marvel si logran demostrar eso si tiene éxito en su demanda provocará un gran agujero en las cuentas de marvel estudios justo cuando viuda negra no ha tenido el éxito esperado y además sanchi la leyenda de los 10 anillos no crea la expectativa deseada mis amigos miren yo les soy sincero dos mil millones de dólares tres mil millones de dólares eso no es nada para esta gente disney eso es un conglomerado gigantesco de compañías yo no sé si ustedes sabían pero disney es dueño es dueño de espien solo por nombrarles una compañía dueño de hulu solamente por nombrarles otra compañía eso es un eso eso sencillamente no no es un problema económico para ellos el problema es el factor de todas las demandas que les están empezando a aparecer a la gente de disney y que eso es un desgaste para las pretensiones que tienen lo más irónico del asunto es que ellos que dicen proteger a los a los débiles a los menos válidos a las mujeres a los negritos a las comunidades abecedario y esas cosas el problema es que al final de cuentas no lo hacen no lo hacen falta ver cómo se va a desarrollar este juicio es muy interesante otra demanda más para la gente de disney otra estaré leyendo les en la calle comentarios clic en ese botón de suscripción si no se han suscrito sigan viendo vídeos aquí en el canal compartan en sus redes sociales no siendo más me despido hasta pronto